Música No soy mi hombre y nací en el Salvador Tierra bendita y sagrada en el amor A ti te canto con toitita mi alma Diciendo que te llevo dentro del corazón Al cerro de ellos voy a buscar A ver si salen la cruz en el volcán Allá es Tizalco y allá está Puentepeque Para donde vuelven las gentes que llaman Yo soy el Salvador de Dios Sin cero y sin detención Porque mi tierra querida la llevo dentro del corazón En los planes de Renderón Música 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 que es mi lindo capitán como se llama por Caren se llama San Salvador Bravo, gracias